¿Cómo estás? Buen día, saludos a todos los oyentes. Tal como vos decís, estamos hoy ofreciendo la posibilidad de que los clientes, los oyentes, cambien su vehículo. Tenemos una muy buena propuesta en lo que sería el Peugeot, el nuevo 208, la nueva 2008, y en el caso de Fiat, por supuesto, el Kronos. Excelente. Estamos viendo las imágenes que estamos compartiendo en el vivo, y la verdad, auto muy bello, muy resaltante el Peugeot 2008, y también la versión del 2208, perdón. Exactamente, exactamente. Bueno, con el lanzamiento, hace un mes del 2008, estamos teniendo muchas consultas, además tenemos una entrega pactada, eso es para aprovecharlo, porque la mayoría de las marcas, no en el caso nuestro todavía, pero ya están sacando lo que son las entregas pactadas. Para lo que es el 208, que es uno de los vehículos más patentados durante el año, la entrega pactada es en cuota número 2 con el 20%. Nada prácticamente. Además, recibimos el usado, en el caso que el cliente quiera cambiar el usado, lo recibimos con un sistema llave por llave. ¿Qué quiere decir esto? Que él se va a bajar de su vehículo usado el día que tenga el 0 kilómetro. Eso es impagable. Y para la 2008 también, pero con el 30%. Lo mismo para el Cronos, en el caso de la Toro, en el caso de la Estrada, del Fiat Mobi, tenemos la opción siempre de llave por llave. Es una cuota súper accesible, sin bancos, sin financieras. Hoy en día también hay que aprovechar, hace tres meses, que no se están modificando mucho los precios. La quita de impuestos nos ha ayudado también a estabilizar un poco el tema de los vehículos, lo cual es un buen momento para pensar a fin de año o ya para patentarlo modelo 2025. Excelente. Estaba viendo cómo han, digamos, salido mucho los vehículos, en el caso de la Toro y la Estrada, que la verdad que para todo tipo de utilidad le puede dar el cliente, digamos, aquellos que se suman a esta propuesta, o tengan, por ejemplo, una Toro modelo tal y la quieran renovar y tener, porque saben los kilómetros que le van haciendo, pero son vehículos de multiuso. Exactamente. Son tanto familiares como para uso, en el caso del campo, en el caso que quieran utilizarlos para viajar, son vehículos muy cómodos. Tenemos una opción muy buena en lo que es la Toro, en la cuota número 4, una entrega pactada directamente por contrato y en la Fiat de Estrada también, en la cuota número 6, son entregas aseguradas, no hay sorteo, no hay licitación, sabemos bien la fecha que le vamos a entregar al cliente el vehículo, por eso es muy bueno para aprovechar. Luis, voy a pasar el número de contacto para que puedan ir agendando. El número es 351-2360-464, lo vamos a repetir, 351, característica de Córdoba, 2360-464. Ahí me van a poder enviar un mensajito, vamos a estar realizando la zona, todo durante todo el día, si bien mañana seguramente tenemos que volver porque ya tenemos unos clientes previos que habíamos contactado, entonces por eso también aprovechamos de visitarte Luis y bueno, hacer la nota como corresponde para sumar más clientes a lo que es la agencia que es AVEC, estamos en la provincia de Córdoba a nivel nacional, estamos también en lo que es Santa Fe y Buenos Aires. Tenemos la línea de Peugeot, la línea, lo que estamos ofreciendo, que es lo que más sale, Peugeot y Fiat, pero también tenemos la línea de Citroën, la línea de Renault y de Chevrolet para ofrecer, todo pertenece al grupo Quijada, somos multimarcas y tenemos muy buenas opciones. Obviamente vamos con lo seguro, con lo que tenemos entrega pactada para no estar dependiendo de un sorteo o de una licitación, vamos siempre a lo que podemos entregar y lo que podemos cumplir en tiempo y forma. Por ejemplo, ¿para qué vehículos le recomendás para una persona, digamos, para aquella persona que haga viajes, lo usa para su trabajo, para trasladarse y en el caso también aquellos que hacen de remis? Bien, obviamente lo que más sale siempre es el Cronos, un vehículo súper económico, vehículo que ya está en el mercado hace un par de años y que ha demostrado que si bien lo usan tanto particulares como para trabajo, es un vehículo que supera altamente las expectativas que tenía en cuanto a consumo, en cuanto a durabilidad, es un vehículo que no se rompe, muy familiar también por el hecho del baúl, en el caso de una persona joven que quiere un auto más chico, más moderno, más fachero, por decirlo de una manera, el 208 lógicamente también. Y para la familia que ya está compuesta, que está buscando un vehículo con toda la tecnología y la seguridad, la 2008. En el caso también de Fiat, podemos ver el tema del Fastback, que es un vehículo muy lindo, si bien no se ve mucho en la calle, es un vehículo muy completo y también para una persona joven, alguien que no quiera gastar mucho, el Fiat Mobi, el nuevo que salió, motor 1.0, no consume absolutamente nada. ¿Qué le recomiendas, por ejemplo, a aquellos jóvenes que, digamos, están buscando un vehículo y decís, me inclino para una moto, para un auto, ¿cómo están las cuotas? En ese caso, por ejemplo, arrancamos con el Mobi, la cuota más económica del mercado, hoy es de 160.000 pesos. Después pasamos a lo que es Cronos y 208, que están en la misma, 240.000, 250.000 pesos por mes la cuota, con el vehículo en calle, unos 290.000 pesos ya con seguro y todo incluido. Obviamente, lo que vos me decís, está muy cerca también de la cuota de una moto. Siempre es preferible tener las cuatro ruedas, el impacto, Dios no quiera, pero el impacto siempre lo agarre el auto, un cambio de la moto, el impacto siempre va a ser, por una cuestión lógica, del cuerpo nuestro. Siempre va a ser más seguro, es una opción muy buena, como te repetí recién, no están aumentando los vehículos, lo cual nos da la garantía de poder transmitirle también al cliente, porque sabemos que muchos han tenido la posibilidad de haber tenido un plan o de alguna experiencia en la cual en su momento la cuota aumentaba, lo cual era algo no certero, saber bien cuánto iba a pagar. Hoy en día podemos transmitirle esa seguridad del cliente y decirle, este me vas a pagar tanto, el mes que viene vas a pagar tanto. Entonces hay una confianza mayor en cuanto al plan de ahorro, que siempre ha sido una opción de hace 70 años en el país, la manera de cambiar para mucha gente su primer vehículo o ir cambiando. ¿Y es la oportunidad en este momento porque se viene la temporada de verano, las vacaciones, qué mejor salir tranquilo y tener un vehículo en condiciones, cero kilómetro? Exactamente, con la garantía de que vos al cero kilómetro, uso particular durante tres años, es combustible y los servicios oficiales, nada más. La seguridad, tanto para el cliente como para su familia, también siempre pensando en qué me compro para estar seguro, si viajo, si me pasa algo, si tengo alguna posibilidad de irme lejos, tener el cero kilómetro que uno echándole nafta o gasoil, dependiendo del vehículo, va a estar con esa tranquilidad. Otra cosa importante que me olvidé de mencionarte, Luis, es que para los oyentes traemos una bonificación especial en lo que son los gastos de retiro. Una vez que el cliente adjudica y ya hace su pedido, su color, todo, en el momento de los gastos de retiro, tenemos una bonificación muy importante para todos los oyentes que nos envíen un mensaje al 351-2-360-464. Un mensaje, una llamada, lo que sea, yo lo voy a estar llamando, vamos a coordinar una visita, una entrevista, sin compromiso si quiere averiguar también, porque hay mucha gente que tiene ese miedo de decir, no voy a llamar porque me pongo en un compromiso. No, sin compromiso, se asesora, lo asesoramos bien, vemos el tema de cuotas, hacemos los números finos, y en base a eso, lógicamente, ahí el cliente decide si puede, lógicamente lo vamos a ayudar, y si no, será en otro momento. Pero un mensajito al 351-2-360-464, vamos a llegarnos a su domicilio si quiere, nos apuntamos en un punto neutral y hacemos el asesoramiento correspondiente. Qué mejor llegar a tener el cero kilómetro, cambiar el vehículo, porque la verdad que vemos, sigue aumentando el tema del transporte, te querés ir a algún festival, querés llegar más horario a tu fuente laboral, y bueno, uno se va acostumbrando y acomodando cuando ya tiene el vehículo, o aquella persona que no lo tiene, y decís, sí, la verdad, época de lluvia, te toca, que te mojas, que tenés que... Entonces, toda la facilidad que te da tener un vehículo en condiciones, y bueno, también hay planes para todos los bolsillos, para toda la economía del cliente. Exactamente, Luis, hay planes para el que está empezando recién, con su fuente de ingreso, que está queriendo progresar de a poco, para el cliente que ya tiene un vehículo, que esa es la mejor opción, que ya tiene un vehículo y quiere cambiarlo, puede pagar la cuota en la opción de llave por llave, él no se va a quedar a pie, se cotiza el vehículo con la mejor opción de mercado, le vamos a estar entregando lo que es el cero kilómetro, el día que él deje el vehículo usado, lo cual es muy bueno, porque como vos decís, hoy en día muchos clientes nos preguntan por sistema llave por llave, por una cuestión de que tienen, que llevar los chicos al colegio, ir a trabajar, volver, buscar los chicos, si tienen algún proyecto los chicos, natación, básquet, lo que sea, llevarlos, traerlos, como vos mencionaste recién, hoy es una comodidad en la cual también es un progreso, lógicamente, conlleva un sacrificio, pero es una comodidad muy grande poder tener el cero, y en base a esto, lo que mencionábamos recién, echarle nafta y solamente salir. Excelente, repetimos el contacto... Sí, 351, característica de Córdoba, 2-360-464, con un mensaje, un WhatsApp, nos vamos a, lo voy a estar llamando, apenas terminemos la nota, si bien ya están entrando algunas consultas, lo vamos a estar llamando uno por uno, vamos a coordinar un horario, y en base a eso, vamos a estar asesorando durante todo el día, y mañana también, seguramente. Claro, y la verdad que, más allá que uno puede decir, tengo un vehículo 2014-2015, está bien cuidado, tiene pocos kilómetros, pero la tecnología que traen los vehículos hoy en día, y puede ser el mismo modelo, pero actualizado con la tecnología, aparte de la seguridad que te brinda al andar, no es la misma, por ejemplo, una Toro 2017-2018, a la Toro 2024, actualizada con todo un sistema, igual que el Peugeot 208, el 2008, son tecnologías muy avanzadas, que te brindan mayor seguridad, y mejor confort y comodidad. Por supuesto, por supuesto, a ver, años, tres años, si bien el restaiging siempre se realiza, cada tres años aproximadamente, en esta época, de 2020-2022 a hoy, 2024, ya se está realizando cada dos años, se va sumando mucha seguridad, se va sumando muchas cosas, que uno dice, no me parece importante, pero en el momento que lo tiene, lo aprovecha en el auto, dice, sí, mira, la verdad, que si yo no lo esperaba, no me lo esperaba para nada, pero este sistema de seguridad, sistema de carril, sistema de luces encendidas, sensores de lluvia, los airbags sobre todo, que ya la mayoría vienen con 4 o 6 airbags, de inicio, de gama, que antes uno dice, bueno, no estábamos acostumbrados al airbag, no estábamos acostumbrados al sistema de seguridad, que hoy, lamentablemente, son muy importantes, no pensando en uno, sino pensando en toda la seguridad de la familia, y lo bueno de esta opción, es que ya estamos en noviembre, si el cliente quiere el vehículo en diciembre, lo va a poder pedir, pero si el cliente quiere esperar un mes más, no vamos a poder patentar ya 2025, que eso es muy bueno, porque ya arranca el año, arranca con un vehículo cero, la mayoría comienza sus vacaciones a partir de enero, o en diciembre, y ya va a poder viajar, en ese caso, en su cero kilómetro. Y nadie te quita ese olorcito a nuevo, cuando subís al vehículo, ese aroma, es una sensación única. La verdad que sí, la verdad que sí, es algo bueno, lógicamente, todo lo que conlleva el día de la entrega, que el cliente está muy ansioso, sí, la verdad que hay muchas personas que dicen, o sea, hay veces que agradecen, che, mira, no me animaba, gracias, gracias por el empujón, gracias por esto, porque obviamente cuesta, no estamos hablando de una compra chica, estamos hablando de un capital, en el cual el cliente siempre busca, o la casa, o el auto, son las formas hoy en día de capitalizar, lo cual es muy buena la opción que tenemos, al no tener interés, y al no estar subiendo el auto, es algo para aprovechar. Otra cosa también importantísima, el tema de la entrega pactada, hoy no hay con qué darle Luis, la verdad que yo te digo, bueno, entras hoy, en 45 días, vas a tener el auto en calle, porque lo sacamos en gota 2, y es algo con una garantía de que queda por contrato, eso es lo más importante, no es que te digo, bueno, la entrega pactada va a pasar, no, está por contrato, se consulta después con administración, es algo muy importante, y el cliente tiene la seguridad de que con tanto capital, va a poder retirar su cero kilo. Excelente Roberto, ¿reiteramos nuevamente el contacto? Una vez más, Luis, el número de contacto es 351-2-360-464, igualmente vamos a dejar después la plaquita, para que lo puedan consultar más tarde, y bueno, más que nada Luis, agradecerte una vez más, por el espacio, brindarle a los oyentes la posibilidad, como siempre, de poder cambiar su vehículo, o en el caso de primer auto, también poder ofrecerles el primer auto. Excelente, te agradezco la visita, y seguramente nos vamos a estar viendo nuevamente, y la verdad que es de seguridad, la zona tiene un prestigio enorme, en toda la Argentina, y es un gusto tenerlos en el estudio de la radio, y bueno, felicitarlos, y la verdad que son accesibles, muy accesibles los planes, así que hay que aprovechar, hay que animarse, porque es una buena inversión, tener tu propio cero kilómetro, tu autito. Exactamente, y bueno, muchísimas gracias nuevamente, saludo a todos los oyentes, y si Dios quiere, nos vamos a estar encontrando nuevamente. Gracias, buena jornada.